No se trata de a quien le hablo y contarlo todo, si no quien me escucha No consiste en lo que debe hacerse, aunque quizá a veces no debiera hacerse No te extraño, incluso me sorprende, que ya ni me paro a llorar por ti Pero da pena, pena, echar la vista atrás, pero da pena, pena, que me tratara como nomás Como si fuera, fuera, la primera vez que tú me engañas No tengo interés de ver cómo te va, se curaron las heridas que dejaste al pasar No tengo interés de ver cómo te va, se curaron las heridas que dejaste al pasar Ni saber dónde estás, ni con quién andarás, si diambulas por la vida haciendo el bien o el mal Siento a veces como si estuviera Esperando algo que no va a sucederme Sueño y clamo a lo que estar buscando Valga más la pena, de lo que pierdes hoy Pero da pena, pena, echar la vista atrás, pero da pena, pena, que me tratara como nomás Como si fuera, fuera, la primera vez que tú me engañas No tengo interés de ver cómo te va, se curaron las heridas que dejaste al pasar Nada más... Nada más... Nada más... Nada más... ... Gracias por ver el video.